bienvenidos una vez más al canal hoy es día de noticias de dragon ball y para hoy grandes noticias sobre la película de dragon ball super super hero y la fecha del nuevo avance promocional además se revelaron más detalles sobre el nuevo videojuego que también será estrenado en el 2022 y que promete ser completamente diferente a todo videojuego que hayamos tenido hasta la fecha pero hay una mala noticia sobre ello y te lo comentaré en el desarrollo de este video sin más comencemos empezamos con la nueva película se ha confirmado de manera oficial que dragon ball super estará presente en la jam festa de diciembre si todos ya sabemos esto pero ya conocemos por fin la fecha y horario oficial será el día 18 de diciembre a las 4 y 20 de la tarde en horario japonés para latinoamérica por diferencia horaria estaría llevándose a cabo a las 2 y 20 de la madrugada para países como perú ecuador colombia y méxico así que toca madrugar ese día pero valdrá la pena ya que como te venía anunciando desde el inicio el nuevo trailer oficial de la película sería estrenado ese día y no sería un teaser trailer como los dos que hemos tenido hasta ahora sino más bien debería ser posiblemente un adelanto extendido de dos o tres minutos pero ya veremos también se reveló que un invitado super especial estará presente en el panel del evento así tal cual lo llaman en la página oficial de dragon ball que una persona super especial estará presente en el escenario ese día al día de hoy 19 de noviembre aún no se sabe quién puede hacer este individuo sin embargo justo hoy en la página oficial ya han revelado que actores de voz estarán participando en el evento han revelado por ahora cuatro confirmados la primera es masako nozawa la voz legendaria de goku el segundo es toshio furukawa el seiyuu del señor picoro y mucho ojo con esto porque esto anticipa que picoro tendrá mucho más protagonismo del que estamos pensando esto me encanta y por último anunciaron que también estarán los seiyuu de gamma 1 y gamma 2 los dos posibles androides de la patrulla roja los dos actores de voz aún no han sido revelados recién los conoceremos en el día del evento pero mucho ojo con este detalle ya que parece ser que el invitado super especial del cual te hablé al inicio no serían los seiyuu de gamma 1 y gamma 2 ya que la página se refiere a una persona como invitado especial y si esa persona super especial fuese o gamma 1 o gamma 2 se estaría demeritando a uno por el otro cuando prácticamente ambos tienen un papel similar por ende el invitado super especial sería alguien adicional cuyo personaje no pueden revelar todavía ya que si hacen mención del personaje posiblemente estarían spoileando la película ya les comenté que sería increíble si llegando el día de la jam festa descubrimos que el invitado especial es norio wakamoto quien justamente es el actor de voz de cel se imaginan lo épico que sería norio wakamoto no ha estado presente en dragon ball super por obvias razones pues él no ha regresado excepto en capítulo del relleno pero ni siquiera habló mientras que en dragon ball heroes el seiyuu si prestó su voz para el archivillano en la saga del falso universo 7 pero vamos aún es un completo misterio quien pueda ser el invitado especial pero esto me recuerda al año 2018 en el cual el invitado super especial de aquella fecha fue bin shimada el seiyuu de broly para la película justamente de dragon ball super broly obviamente si te ponen a bin shimada en el escenario el seiyuu de broly automáticamente sabes que broly estará presente en la película lo mismo sucederá cuando sepamos quién será esta persona super especial en la jam festa de este año posiblemente sea un gran spoiler para la película y por eso todavía se lo están reservando la mala noticia de todo esto que te estoy contando hasta ahora es que lamentablemente nuestra querida masako nozawa no estará presente en persona en este evento ella si está confirmada para participar en la jam festa pero lo hará únicamente a través de una videollamada mientras que todos los demás si estarán presentes en persona no sabemos cuáles sean las razones por las cuales estén tomando esta medida con masako nozawa pero espero honestamente que ella se encuentre bien de salud y que todo esté marchando bien con ella recordemos que nozawa recientemente cumplió 85 años de edad pero su amor por dragon ball y goku le dan las fuerzas suficientes para seguir interpretando al protagonista de la serie otro detalle del cual también tenemos que hacer mención en un vídeo sobre la peli es sobre el mercandising se reveló oficialmente las figuras por parte de sh figuards que se estarán vendiendo en la jam festa exclusivamente en esta podemos apreciar una increíble figura de goku notes en la estética colores brillos y sombras en el personaje las cuales son reflejo completo de cómo se verá el saiyajin en la película a mí me encanta la segunda figura es la de vegeta que como se dijo anteriormente volverá a utilizar su atuendo de la saga de majin buu si me preguntan cuál es mi versión de atuendo favorito de vegeta pues es justamente esta de acá sin la armadura asimismo muchos se preguntaban si vegeta aparecería en la película pues al menos esta figura confirma que si lo veríamos aunque claro aún peligra su protagonismo ya que hasta ahora no ha aparecido en ninguno de los dos teasers y tampoco su sello estará presente en la jam festa es más hasta el sello de picoro si estará presente pero no el de vegeta la tercera figura es de picoro también confirmando el aspecto que tendrá en la película y con los colores oficiales del personaje del manga y por último las figuras de gamma 1 y gamma 2 que tienen toda la pinta de ser androides ahora vamos con las noticias sobre el videojuego de dragon ball de breakers vamos directo con la mala noticia que te comentaba al inicio te había comentado que tenía mis esperanzas de que sea un juego gratuito tipo fortnite o among us ya que la temática lo amerita un juego de supervivencia multijugador en línea pero no resulta que al final tendrá un precio aún no se sabe cuánto será pero ya está confirmado que no será gratuito esperemos que cambien de opinión porque les confieso que este juego tiene toda la pinta para ser uno de los más populares y se puede expandir a públicos que no les gusta mucho el género de pelea que tienen todos los demás juegos de dragon ball este estilo de supervivencia y multijugador lo hace bastante atractivo para nuevos públicos pero es una lástima que termine costando ya que no muchos podrían acceder a ello en el resumen que es dragon ball de breakers este juego en cuestión se tratará de un videojuego multijugador online asimétrico en el que se enfrentarán siete jugadores en forma de supervivientes contra otro jugador que será un poderoso villano en el primer trailer de la presentación se ha revelado que uno de ellos será Cell pero también se ha confirmado la presencia de Freezer y Majin Buu los enemigos a Cell Rimos de Goku y compañía irán evolucionando a medida que vayan acabando con el resto de jugadores quienes tomarán el papel de personajes tan conocidos como Bulma o Oolong y bueno amigos hasta aquí con las noticias de dragon ball super por el momento como siempre gracias por ver este video y hasta la próxima nos vemos en el próximo video y